¡Suscríbete al canal! Head Trauma, High Brow, Pitch Black, vamos por el primero Los desafíos son runes concretas en las que tienes que hacer ciertas cosas con ciertas características o ciertas normas Normalmente empiezas con ciertos objetos, tienes que llegar a cierto lugar, al pie de mamá, tienes que matar a Isaac, con cierta build, con ciertas pautas Esos son los desafíos, por eso son desafíos, en este en particular no sé muy bien que hay que hacer, hay que llegar al pie de mamá, lo veis aquí, del trofeíto, hay que llegar solo al pie Y no sé muy bien que hay que hacer en este desafío, tenemos la maldición de no saber cuánta vida tenemos Y también esto oscuro, tenemos darkness Igual es eso, igual son simplemente full maldiciones, este desafío Tuff, love, amor duro, ¿no? Probabilidad de disparar un diente y el diente hace un 3,2% del daño de tus lágrimas A ver, no está nada mal, la probabilidad de disparar el diente aumenta con la suerte Quizá no es el mejor modificador que podríamos conseguir Pero tampoco es una mierda, ¿sabes? Y los desafíos, cuando los completas, pues desbloquean cosas Te desbloquean un objeto, te desbloquean una carta, te desbloquean una píldora, etc. Otros desafíos, un desafío te desbloquea otro, ¿sabes? Hay que desbloquearlo todo Para desbloquear todos los desafíos, todos los retos, todos los logros, coño Algunos son bastante divertidos ¿Vale? Porque plantean situaciones bastante, pues, graciosas, ¿no? Con builds extrañas y tal, que normalmente son difíciles de conseguir en una run normal Pero hay otros desafíos que son un puto infierno, ¿vale? Ya os voy advirtiendo, hay desafíos que son un auténtico calvario Larry Jr Pues cero daño tenemos Vale, uno menos Otro menos Otro menos Por favor, dame velocidad de ataque, tier delay Dame algo, tío, el evil pin o algo de eso, por favor Dame algo bueno, por favor Rango, suerte y tamaño lágrima Bueno, suerte está bien, porque me aumenta la probabilidad de disparar más dientes ¿Vale? Los modificadores funcionan en función de tu suerte No me ha dejado coger el corazón si me hicieron daño antes Que tengo vida azul ¿Estará aquí? Bien Dos píldoras Balls of Steel Dos corazones azules, es maravilloso Vale, pues igual la otra habitación secreta Si no hay nada que tope aquí Está aquí entonces Vale, vamos a hacer una cosa Magic Moor No ha salido nada Mala suerte Ojo, las escaleras de los que hablaban en el episodio anterior ¿Os acordáis? Aquí nos puede salir el mercado negro Pero no creo que salga ya, ¿no? Cofre de pinchos Bueno, va a cogerlo Me quita medio corazón azul Pero puede darme Una puta moneda Perfecto Vaya mierda Vámonos, mis panitas Seguimos con las maldiciones, ¿verdad? Sin saber cuánta vida tenemos Sin ver Eh Está oscuro Por eso se llama Peace Black, ¿no? Porque es todo oscuridad Madre mía, no seré yo Albert Einstein, ¿no? Por favor, dame algo bueno Eh, full health no está mal Lo que pasa es que no sé Realmente cuánta vida tengo No tengo ni pajolera idea Menos mal que este desafío Solo es hasta el pie, mamá Puedo sobrevivir Te quedas quieto Porque me gustaría tener algún tipo de modificador Eh, no voy a entrar ahí No puedo, dos llaves además Joder No me acordaba que disparaban, tío Uh Infestation Eh Aparecen arañas cuando matas a un enemigo Está bien, no es mala Sobre todo en estos pisos, ¿vale? Contra enemigos pequeños Y tiene un 100% de probabilidad de spawnear O sea que está bien Creo que las arañas azules Hacían un 100% de tu daño Pero las moscas Creo que siguen el doble, ¿verdad? ¿Puede ser? Vamos a probar un poquito más Mira, un... Una roca marcada Maravilloso Y un corazón azul aquí arriba Estupendo, tío Vale, vale, vale Vida, 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 vida Me gusta No voy a entrar ahí Puede estar aquí la habitación secreta, ¿eh? No topa nada Vale, está aquí entonces ¿No? Se choca en tres lados Ah, también puede estar aquí, ¿eh? Bueno, me he gastado todas las bombas que tenía Perfecto Buena, Heria, eres un crack Vale, monstruo, está bien Uf, casi me cae, coño Ah, necesito daño, tío Al menos más velocidad Que si tuviera más velocidad Que se compensa, ¿vale? Porque tiro los dientes Dame algo bueno, tío Un buen pacto Uh, daño Un poquito de daño Vale, muy poquito Uno más de vida 0,58 de daño No es casi nada No lo voy a notar What the fuck Cinco cofres rojos Nunca había visto este pacto, ¿eh? Nunca había visto este pacto, tío Qué oscuridad Corazón azul Una megabomba Areñicas Dame Dame algo de guppy Al menos Mierda, chaval Bueno, en parte es bueno Porque se me activa el del ángel ¿Vale? El no haber tenido pacto aquí del diablo Es una putada Porque los objetos del diablo Pueden ser muy buenos Pero igual podemos conseguir el del pacto de ángel, tío Vale, con una bomba Podemos romper ese Esa roca marcada, tío Hay una roca marcada ahí, ¿vale? Uf, me acabo de hinchar a... Me acabo de hinchar a arañicas Voy a romper los fuegos también, ¿eh? Tengo que hacer todo el mig maxing que pueda Quiero una bomba Es que en la roca marcada puede salirme small rock Si me sale small rock, triunfamos, ¿eh? Gracias Con small rock puedo tener, aunque sé Un pequeño aumento de daño Que creo que son dos o tres de daño Que está súper bien Joder, todo llaves, tío Dios, tengo un ejército de arañas Que flipas Todo llaves Pero vamos a ver Dadme una bomba Una bomba, más que sea Aunque sea una La mitra Encontrar más corazones de almas No está mal Sustain Pero es que quiero es daño, tío Falta daño, ¿no? El que piee la referencia A ver si encontramos alguna bomba Pero tiene que pelear aquí, posiblemente Corazón ¡Bomba! Infected Una bomba, por favor Una bomba, por favor No pido más, coño Gerier, eres tontísimo ¿Bomba? A ver, me lo voy a llevar a donde está el... La roca marcada ¿Dónde era? Aquí Ah, dije, bueno, igual es... Igual es explosive diarrhea, ¿sabes? Hay que matar a esto, tío Es hiper molesto ¡Gerier! Vale ¡Gerier! ¿Ángel? ¡Ah! Más vida, pero no... No tengo power-ups, ni tengo nada Voy a entrar aquí Vale, perfecto Buena habitación, ¿eh? Ha valido la pena Ha valido la pena perder un corazón de alma por entrar ahí Perfecto A ver, ¿qué es esto? ¡Beg! 48 horas de energía Una bomba, coño Existen las bombas Let's go Nada, tío Vale, Pride es orgullo, ¿verdad? Es bastante sencillo este boss The lovers Me he soltado dos corazones Si encontramos algún vegar a los que darle... Corazones, pues nos puede venir muy bien esta carta Si no, mojón Dinero Buena ¡Uf! Como he doyado eso, chaval Vale Cuidado ¡Uf! Let's go Joder, más bombas, coño ¡Uf! Menos mal que tenemos la mitra, tío Tenemos una generación de alma O sea, de corazones de alma Que es una locura Daño negativo, pero bueno Duplica las llaves Vaya caquita ¡Joder! Bueno, esto al menos hace parecer bombas Bastante pochete, pero... Es lo que hay ¡Joder! ¡Vaya bobo! ¡Qué basura de run, eh! Es increíble No tenemos nada bueno El libro de la anarquía Hace aparecer un montón de bombas En la habitación Creo que era Vale Te puede hacer daño a ti Evidentemente No sé si me cojo las monedas Porque realmente no hay tienda Creo En este desafío Bueno, aquí puedo conseguir algo Quizá 48 horas de energía ¿Cuál es una de alma? ¡Ah! La troll bomb Bueno Estamos en depths 1, ¿no? Cavernas 2 Ah, vale Queda depths 1 y depths 2 ¡Hostias! Son troll bombs Pensé que eran bombas normales Pensé que eran bombas normales Quita Mangurrian, bobo Vale Bastante fácil Vengo un pacto con los ángeles Me da sacred heart Y ganamos la partida Blood clot Aumento de daño No está mal, ¿vale? Con nuestro segundo disparo ¿Veis que disparo un lado y otro no? Que tengo el ojo rojo Pues la lágrima que disparo por ese lado Tiene daño aumentado Y tengo la vida entera Mira No puedo cogerlo Tengo la vida entera Vale Aquí vamos a coger Esta mierda Multidimensional baby me gusta Pero me llevo simplemente fear shot Porque me da un montón de daño Bueno, un montón 1,5 Pero bueno Algo es algo, gente Hay que llegar al pie de mamá Que tampoco es tan difícil Con fear shot Ya tenemos prácticamente todo Ganado Hasta el pie de mamá Buena Harry Eres buenísimo Dogeando Espectacular Bolso of Steel A ver ¿Qué son estas dos? Infested Speed down Maravilloso Me he llevado Bolso of Steel Que son dos Dos carasones de almas Me la está ganada la run ya Con toda la vida que tengo Diempres Espera Voy a tirar esto aquí Ah no coño Que me las como Bueno Me llevo esto Que me da daño Para matar al boss Va a estar bien Me gusta mucho la música De este juego Tío De verdad Ahí va Ahí va Ahí va Vaya hostia me he comido Bombitas Vámonos Vamos a buscar El tesoro Y vamos directos al boss Quita anda Bomba ¿Sabes lo que te digo? Que voy directo al boss Eso a la polla Todo Le hago daño negativo ¿No? A ver Cómete esto Anda Con mala suerte Creo que no le ha dado ni una Lo bueno es que las arañitas que spamea Se las mato Me da arañas Arañas no Las moscas que spamea ¿Ves? Esas Al morir Arañitas que se estampan en él Quería Corazón negro Bombas Paso tío Me voy al piso 2 ya Que es al pie de mamá Y ya está Este es el último piso Quiero salir ya de este desafío tío Estoy un poco estresado Con tanta oscuridad No voy a engañar Me estresa tío Tanta oscuridad Let's go Ahí está Perfecto Gracias Eso no es una tienda ¿Vale? Las tiendas no tienen doble cerradura Eso posiblemente sea la biblioteca O algún tipo de evento A ver Vale, sí Otro tipo de habitación diferente Speed down A ver, tengo empres Para hacer más daño Para... Buena, Jerry Eres Jesucristo, eh De bueno Joder Joder, el Fear Shot Los vuelve erráticos Ay, por favor Qué asco de habitación Vale Por Dios Uno de vida más No podemos cogerlo Pues no tenemos forma de llegar a él Vale Vale, no está mal Aquí no era Bien Qué pereza de desafío, tío Oye, y el tesoro, tío Qué grande este piso, ¿no? Ahí está Qué jodida basura de objetos Vale, rompe esto Buenas, Jerry Madre de Dios Pero qué cosas tan aberrantes De ítems Joder Joder Vale, adrenalina Bueno, yo qué sé Por cada contenedor de corazón vacío Se coma dos de daño Vaya mierda Ni siquiera me da nada de daño Porque no tengo contenedores vacíos Miren los culitos Como se les ven Ja, 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 ja Joder Ay, Dios mío ¿El boss ya? Gracias No sé cuánta vida me queda, eh Pero, bueno, igual me queda más de la mitad Yo creo Hay que matar al pie, ¿vale? Y ganamos Es que a veces no veo la sombra del pie cuando va a caer, macho Vale, está a mitad ya Perrier, coño No sé, al final me muero, ¿sabes? Me da con calma Vale, bien Y el monedero de las... En fin, tío Joder, qué basura de rune Qué basura de ítems, tío Las runes de Agalaz Bueno, no es gran cosa Pero al menos ya vamos tachando desafíos, ¿eh? Ya tenemos el primero Eh... Me habría gustado ser otro Pero... Se me hace tarde, gente Estoy grabando un montón de vídeos Porque me voy de viaje Y vamos a dejarle un vídeo de ahí Si es cortito Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito Chaito Chaito